Muy buenas tardes tengan todos ustedes, les saludo desde La Moneda, miren nomás andamos ya revocando lo que son los salones con la ayuda de Dios y de toda esta gente, están trabajando aquí los hombres para terminar estos salones y Dios nos permite unos dos, tres meses, gracias a todos los que nos han mandado ayuda, que nos han escrito, que nos han hecho llegar cemento, grava, arena, labrón, alambre, dinerito pues es para los niños de La Moneda, que es un pueblo muy humilde, donde los niños recibían catecismo en la afuera, en el sol, aquí en el patio y pues a mí me da mucha tristeza eso, y otra, entonces muchas gracias a todos y quiero mostrarles, miren nomás aquí están las monaguillas de La Moneda, echándose unos elotes, son los primeros elotes, se llama el elote, miren nomás, de maíz, de maíz elotero, de pozolero y estos son moraditos, ya me los prepararon, miren, son los primeros elotes, criollos, dame un elote de este, yo quiero decir, y el chilito donde está Pablito, saluda Pablito a la cámara, a ver Pablito, saluda, mira, Pablito, no quiere saludar, saluda Pablito, lo hacemos enojar y se enoja Pablito, bueno aquí estamos echándonos unos elotes con los monaguillos de La Moneda, son los primeros elotes casi, miren aquí están las lectoras, el único monaguillo casi hombre de La Moneda y los elotes, pues gracias a Dios que nos ha bendecido tanto este año, ha sido un muy buen temporal, miren nomás los elotes con pura leña, es una delicia, Dios los bendiga mucho y los acompaña también a ustedes hasta donde quiera que se encuentren, le agradecemos a Dios por el regalo del alimento, estos pueblos donde yo estoy son 100% agricultores y ganaderos, así que pues si no hay elotes no hay comida y si no hay comida, no hay nada, así que les agradecemos mucho el favor de su atención, no se pierdan las misas diarias, las lecciones bíblicas, el café católico que apenas salió aquí en YouTube, que Dios me los acompaña hasta donde quiera que se encuentren, buen provecho y gracias a Dios por estos elotes moraditos tan ricos, son deliciosos porque no son híbridos cuando decimos criollo o maíz, maíz posolero, es el maíz original de México que los antiguos sembraban y que aquí siguen sembrando, porque el híbrido, el de semilla mejorada no sabe a nada, pero este sí, que Dios me los bendiga, bonito día y hasta mañana, gracias. 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 Gracias.